Ha acarreado esta noticia, ha generado mucha preocupación. Judith está en línea con nosotros, ella es su nieta, fue la semana hospitalizada, producto de que había comenzado con algún cuadro febril y demás, y allí es cuando este hisopado le da positivo, y por eso la decidimos convocar en la mañana de hoy, además también para poder conocer algunos detalles y que también ustedes se informen. Judith, buen día, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido. Bueno, gracias, buenos días, Danilo, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu nieta en principio? Bueno, ahora está mejor, está mucho mejor, pero tuvieron que inyectarla con penicilina, porque le habían dado penicilina por boca, un jarabe, y le tomó vómito, entonces se lo suspendieron. Pero ahora ya está mejor, ya anda levantada, pero en la casa. ¿Y les confirmaron a ustedes que era un caso de streptococco positivo? Sí, positivo, el lunes le dio positivo. ¿Fue un hisopado lo que les determina? Sí, un hisopado, porque la nena más chiquita, la hermanita, también estaba con fiebre, pero a ella le dio negativo, entonces le hicieron un cultivo que se lo entregan hoy. Ajá, o sea que hoy van a tener resultado oficial, digamos. Sí, sí, hoy sí, pero de la más chiquita, la más grande, ya le dio positivo. ¿Y qué tipo de cuidados les recomendaron? Porque yo les lo decía el otro día, la gente desconoce mucho sobre esto, ¿no? Sí, tienen que estar en la cama, en la cama, y bueno, y tratar de bajarle la fiebre, y que no esté en contacto con otro chico, porque, por el contagio. ¿Ella va al colegio? Sí, va a la escuela, tiene nueve años, va a la escuela Marcos Astre. ¿Y en la escuela tenés conocimiento si hubo algún otro caso, algo que le hayan comentado a los papás? No, no, la verdad que no. Lo que sí sé es que tengo otra compañera, que tiene otra hija de nueve años, que también le dio positivo. También. Pero esa nena va al San José. Ajá. ¿Y está en el mismo caso que el tuyo, digamos, fueron los mismos cuidados? Sí, 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 sí. Tiene que estar en la casa, la mamá está con ella, así que bueno, sí, sí, el mismo cuidado. ¿Qué piensas de todo esto, Judith, con todas estas noticias que vienen saliendo, con la información y demás? Sí, acá en verdad no hay mucha información, porque yo no he escuchado que hayan dicho en tal escuela, hubo un caso, dos casos, yo no escuché nada. Así que bueno, no sé, información no hay. ¿Y por qué crees que esa información no se brinda o no sale si no nos enteramos por las mismas personas, digamos? La verdad no lo sé, Danilo, pero yo me he enterado porque es mi compañera, pero si no, 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 la escuela no dice nada. O sea, ni de las escuelas no reciben ninguna información. No, nada, nada, nada. Yo se lo comenté a un profesional acá del municipio y me dijo que los cuidados que tenía que tener y nada más, pero yo no escuché que lo hayan dicho públicamente. Claro. Bueno, yo casualmente el fin de semana consultaba a un médico amigo y lo que me decía que al ser una época donde son muy habituales estos casos de las anginas, me dice que no te sorprenda que se vayan dando más casos donde los hisopados den positivo, pero que con un buen tratamiento, digamos, no va a llegar a mayores como ya hemos tenido. Porque yo le decía, le digo, imagínate que la gente está muy preocupada porque todos los días en los medios se están difundiendo casos, se han mencionado causas, casos mortales y demás. Le digo, entonces imagínate sobre la preocupación. Él me dice, el tema es el tratamiento a seguir, cómo responde el paciente al tratamiento y fundamentalmente de hacer estos estudios. Que el tratamiento de antibiótico no sea interrumpido bajo ninguna forma. Todo esto me lo anoté porque lo quiero comentar a todos los vecinos. Y que él me decía, los casos en los que ha sido muy severos es porque evidentemente había alguna otra patología de base que termina provocando la muerte de esas personas. Claro, claro, claro. Aparte, agarradas a tiempo también. Exacto. Porque bien tuvo el síntoma de fiebre, mi hija la llevó al médico. Pero creo que mínimamente lo que vos decís es sobre un comunicado de decirle a los padres, miren, se detectó que... Un caso. Un caso, dos, tres, los que sean. Exacto. Tomen estos recaudos. Si los chicos no tienen fiebre, no los manden a la escuela. Exacto. Si están en el estado gripal... No los manden. No los manden, ¿no? Porque eso es prevenir. Exactamente es eso. Pero bueno, acá no ocurrió eso. En ninguna escuela creo que ocurrió eso. No, no, no. Así que bueno, público no se hizo nada. Como si taparan, no sé por qué. Todo lo contrario, hay que divulgarlo. O sea, hay que hacerlo público para que la gente esté prevenida. Totalmente. Así que bueno, no sé. Bueno, que se mejore tu nieta y te agradezco que nos hayas confirmado esta noticia. No, por favor. Un beso grande, gracias. Gracias. La abuela de esta nena, Judith, hablando con nosotros, confirmándonos. Son tres, repito, los casos en los que los hizo Pados habría dado positivo. Y ahora insisto en esto también en lo que ella dice. Digo mínimamente, mínimamente el hecho de comentar acerca de los recaudos que los padres deben tomar. Porque supongamos que en estos casos hay papás que no saben que sus hijos están con un cuadro gripal, resfriados y demás. Y llevarlos al colegio o no tomar los recaudos necesarios puede llegar a ser una preocupación a futuro. Insisto, la prevención es fundamental. Fíjense lo que me cuenta un médico amigo en privado que me da estos datos que digo, uno sin saber ya dice, bueno, con estos cuidados puntuales ya vamos teniendo de alguna manera los cuidados necesarios para evitar que llegue a una situación mayor. Pero insisto, serían ya tres los casos de los hisopados positivos que habrían detectado streptococos aquí en nuestra ciudad. 10 de la mañana, 5 minutos. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo. Presenta las noticias Industrias Maro Sociedad Anónima Ahora en tu radio Noticias 2 Minutos 10 de la mañana, 6 minutos. En la actual temperatura, 16 grados. Glómedo del 77%. Títulos. Expectativa por el dólar en la premia a otro supermartes del IBAX. En agosto el dólar se fue de 29 a 40 pesos. Hoy habría subastas de reservas del Banco Central con autorización del FMI. A los tiros se secuestraron a la hija del dueño de Osina y la liberaron. El hecho ocurrió este domingo en la ciudad de Pergamino, donde un custodia de la familia recibió un tiro en el hombro. Internacionales. Florence arrasó la costa este de los Estados Unidos y dejó 13 muertos. Florence ya elevó a 13 la cantidad de muertos por su paso por el este de Estados Unidos. Degradado en la categoría de tormenta tropical, el viernes generó cortes de electricidad, la mayoría en Carolina del Norte. Locales. Se desprendió el acoplado y terminó en la vereda del puerto. El hecho sucedió esta mañana, pasadas las 7, cuando un camión que circulaba por calle Almirante Brown intentó doblar entames y provocó el desprendimiento del semiremolque. Según testigos, una maniobra en el giro habría terminado con las ruedas del vehículo chocando el cordón, lo que provocó que se desestabilice y termine con las ruedas de uno de los laterales en el aire. Afortunadamente no hubo heridos, solo daños en la vereda del puerto, donde quedó registrado el impacto. Servicios a la comunidad. Farmacias de turno. Glau y Cader, Mariano Moreno, 1.239, el teléfono 486-879. Altura del río Varadero. Un metro cero cuatro creciendo. En tu radio, información necrológica. A la edad de 72 años se dejó de existir en nuestra ciudad el señor Pedro Orlando Rey. Sus restos están siendo velados en Cabrera 1043, Sala B, Servicios Sociales, Las Naciones. La inhumación del señor Pedro Orlando Rey se efectuará en unos minutos en el cementerio local. A la edad de 62 años dejó de existir en nuestra ciudad el señor Oscar Leonidas Quiroga. Sus restos están siendo velados en la Mequino 310, Sala 1, C, Servicios Sociales. La inhumación del señor Oscar Leonidas Quiroga se efectuará hoy, 11 horas, en el cementerio local. La actual temperatura es de 20 grados en la humedad del 77%, en la hora, en todo el país, 10 en 9 minutos. En tu radio, a cada hora, primero la noticia. Presentó la información. Maro Sociedad Anónima, desde 1978, junto a la industria automotriz, fabricamos autopartes para Toyota, Fiat, Peugeot, entre otros. Industrias Maro Sociedad Anónima, comprometidos con el crecimiento, el desarrollo y la calidad. Más información en www.tulineadirecta.com Preocúpate de qué te vas a poner para salir a la calle. Del clima, se ocupa Refrigeración Mauro. El tiempo en tu radio. Refrigeración Mauro nos anticipa para la presente jornada. Nuevo ciudad variable, baja probabilidad de lloviznas aisladas, vientos eleves del sector este. La máxima estimada para hoy es de 23 grados. Refrigeración Mauro, de Mauro Costa. Reparamos su lavarropa automático. Contamos con un stock permanente de repuestos, lo cual nos permite una rápida solución del problema, instalación y reparación de todo tipo de aires acondicionados. Además, reparaciones e instalaciones se pueden abonar con tarjeta de crédito o débito hasta 12 cuotas. También contamos con la más alta tecnología para la reparación de su heladera No Frost. Refrigeración Mauro. Agende nuestro teléfono, 483-895. Y nuestro celular, 1541-8036. También recibimos mensajes de texto y WhatsApp. Refrigeración Mauro. Desde Varadero, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite tu radio. Una breve pausa de buena música. En tu radio, encontrás solo lo que te gusta. Es una chica más que toma el ascensor del hormiguero, Chris, donde trabajo yo. Ojos de sueño en el personal, todos los días igual. ¡Suscríbete! 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 En la mañana de Contacto Directo, estamos escuchando a Ricardo Montaner, la chica del ascensor. Información que podés encontrar y leer ahora en tunilladirecta.com Le robaron la moto cuando fue a llevar a su novia a la escuela Fue el sábado del mediodía y de la escuela industrial se llevaron una moto mail color gris La información con detalles e imágenes la podés encontrar ahora en tunilladirecta.com Sociales, policiales, deportes, política, espectáculos Más profesionales, diversas miradas y toda la información en un solo lugar tunilladirecta.com El portal de noticias de Varadero www.tulineadirecta.com Danilo Galeana Periodismo y pasión Contacto directo Ahora el momento de mensajes comerciales Volvemos en instantes Seguí en tu radio Las 24 horas Solo lo que te gusta Bar Italia te ofrece una gran variedad de pizzas Minutas, milanesas, también bondiola, lomo y diversas picadas Ahora la incorporación de pastas al menú No te querés mover de tu casa No te pierdas las exquisiteces de Bar Italia Porque contamos con servicio delivery ¿Querés festejar cumpleaños, aniversarios o algún evento especial? Hacé tu reserva Disponible cualquier día de la semana Vení a Bar Italia San Martín 50 Teléfono para reservas o delivery 48 89 12 O a los celulares 15 33 63 50 O 15 30 82 98 Abierto de jueves a domingos por la noche Bar Italia Pollería El Polaquito Los espera con todas las variedades en pollos Y todas las delicias en muslos rellenos Pollo arrollado Pollo deshuesado Milanesas comunes y rellenas Pollería El Polaquito René Simón 1057 Hay algo tan extraño en todo este asunto Que no sé que sea 25 años del Centro Tradicionalista El Peinacho Del Leoportilla Este 30 de septiembre Grande fila higieneteada 4 tropillas 54 montas Tati Jiménez en el Sentinela de Cugat Y Gervasio Lenón en el Comodín de Somoano 4 caballos a la final Categoría Bastos 25 años del Centro Tradicionalista El Peinacho De Irineo Portela Animan Ariel del Carre y Roberto Flores Este 30 de septiembre Grande fila higieneteada en El Peinacho Para más información Comunicarse al 15-611-683-1557-0428 Cuadra Construcciones Sociedad Anónima Una empresa de Varadero Que construye futuro Construcción del edificio Varadero 1 Construcción de cocheras en subsuelo Restauración y puesta en valor del Teatro Colón Estamos construyendo el edificio Varadero 2 Ubicado en calle Tames 1046 Consta de 25 departamentos Dos locales comerciales Y 27 cocheras El primer edificio en Varadero Con dos ascensores de última generación Sensores de humo en pasillos Y escalera con cierre estanco Portero visor Cámaras de seguridad Y planos sellados Aprobados por Policía de Bomberos de San Nicolás Cuadra Construcciones Sociedad Anónima Tames 1046 Teléfono 03329 480 540 Celular 1541 1667 Cuadra Construcciones Junto a Varadero Junto a nuestra gente En Olos Pilates Lograrás mejorar la alineación postural Y corregir los hábitos posturales incorrectos Ayudando a prevenir futuras lesiones Mediante la respiración y la concentración Permitirás eliminar el estrés Y las tensiones musculares Aportando gran vitalidad y fuerza Olos Pilates El lugar que necesitas Para cuidar tu cuerpo Ejercitándolo de la mejor manera Olos Pilates En Gascón Esquina Anchorena 1557 4321 Ceres Carnicería de Cerdo Premium Llegó a Varadero Llegó a Varadero la primera carnicería de cerdo Directo del productor al consumidor Cortes de gran calidad Mercadería fresca y al mejor precio Ceres Carnicería en Carranza y Bustamante Teléfono 48-6905 Abierto de lunes a viernes De 8 a 12.30 Y de 16.30 a 20.30 Sábados De 8 a 12.30 Y de 17.30 a 20.30 horas Ceres Carnicería Y la noticia